No voy a hablar de la actuación de De Burrus Bengoetxea, no quiero. Ya lo vio todo el mundo lo que pasó en el Sánchez Pijuán, quiero hablar de lo que pasó en la sala del VAR. Quiero hablar del gol anulado a Valverde. Hay un vídeo que demuestra que no es fuera de juego desde la grada y en la retransmisión televisiva donde se muestra lo que ha decidido la sala del VAR si hay fuera de juego. ¿Por qué en la imagen natural, la que graban desde la grada, la pierna de Rüdiger está en una posición cuando Valverde da de cabeza? ¿Y por qué en la retransmisión está en otra? ¿Por qué la imagen del cabezazo de Valverde está desde un lado del campo y la posición de Bellingham desde otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. La gran pregunta es porque la pierna de Rüdiger está en dos posiciones diferentes cuando se supone que es el mismo momento la temporada pasada en el Camp Nou. Uffrein, una décima de segundo, mover el ratón situación alineado hacia otro determinó que el gol de Asensio era fuera de juego y no era fuera de juego. El gol de Valverde ayer fue legal porque Bellingham está en posición correcta. Sergio Ramos le habilita la pierna de Rüdiger. Es la clave. La pierna de Rüdiger demuestra que el gol del Madrid tuvo que ser legal al Madrid. No le dejaron ganar en el Pijuano. 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 No le dejaron ganar en el Pijuano.